¿Me dicen por interno que esta es la última canción que podemos tocar? Mentira Mentira Si La última chiquillo por favor No, la siguiente canción se llama Hey Tu y Hey Tu En este nos vamos, recuerden que este viernes la salón de todo así Pero ya vamos a la próxima Hey Tu y Hey Hostos Esbele Chate Chate Haya Chate Extra o Chate 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 Hey tú, dígame, te voy a cuidar de usted, no va a decir la verdad, si dale para atrás de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Woo!